Hombres de nero Son gente del mayo Cuidando la plaza Cobrando pendientes Torturan, degollan Te quitan los dientes de uno por uno Te hacen sufrir Les gusta la sangre Disparan de frente Y no se detienen Ordenes del M Levada de negro cargan Con la muerte maestros del terror Lo traen en la mente Fueron entrenados Para la nueva guerra Muy bien comandados Por el M grande Peleando de frente Con toda su gente Y así suena Renovado Norteo pariente Radios y pecheras Metrallas de cuerno Granadas Detronan Se ponen en línea Rodeando a la presa Atacan Como quieras Con tiros de gracia Nadie queda vivo Prepara la huida En operativo Con estilo Suad Dedo en el gatillo Para disparar Hacen un desmadre Les gusta la sangre No tienen complejos Son gente de arranque Pelean en el mar La tierra En el aire Retumba la banda Después del trabajo La raza se alista Hay que festejar Las drogas retumban Se van pa' los ranchos Mujeres y nido Perico lavado Los radios se activan Metos para el mayo En el aire El núcleo De impresión Ben